Felicitaciones a todos los médicos en su día, hoy 10 de marzo de todo el país y que sabemos que muchos de ellos a lo mejor están en estos momentos en esos hospitales, en esos CDI, en esos módulos de barba adentro, haciendo pues su labor que le corresponde en función del pueblo de Venezuela. De verdad, bueno, mil felicitaciones a todos los médicos hoy en su día. Es importante decir que los que me antecedieron aquí, compañeros, sabemos que son médicos que están allí en esta comisión en el informe de la crisis humanitaria que han presentado, que se han dado la tarea de irse al exterior a malponer las políticas del gobierno revolucionario, al malponer que aquí en Venezuela hay una crisis humanitaria en el sector salud para decir y crear las condiciones para la intervención, para la intervención iberoamericana. Entonces, allí de verdad es bien... hay que ver pues que nosotros como diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional no podemos pues ver la salud como un color político. Nosotros aquí estamos para debatir y hacer las leyes necesarias en función del pueblo venezolano. Si es verdad que a lo mejor existen algunos deterioros en algunas infraestructuras, como lo planteó el colega parlamentario Olivares en su visita que ha realizado en diferentes hospitales del país, pero también es cierto que esa infraestructura tiene muchos años construida y que también la revolución bolivariana, el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro le han dado también los recursos necesarios para la recuperación de esos centros de salud y así poder atender al pueblo venezolano. Ustedes no pueden ocultar eso. También es importante que el país recuerde, el pueblo venezolano sabemos que es así, que nos está viendo en estos momentos, que existe una política en materia de salud que se ha venido implementando y que en muchos centros o en muchos caceríos de nuestro pueblo venezolano hay módulos de barro adentro, hay centros de salud, CDI, que están allí atendiendo en atención primaria al pueblo venezolano y que esos módulos de barro adentro tienen medicina necesaria para atender en diferentes patologías al pueblo venezolano. Eso nosotros no lo podemos ocultar, camaradas y compañeros diputados y pueblos de Venezuela. Sabemos que en cada una de nuestras comunidades existe un módulo de barro adentro, como también el gobierno bolivariano ha invertido suficientes recursos económicos en los diferentes ópticas populares que existen también en las comunidades que hoy tenemos más de 3 millones de personas atendidas solamente en el año 2015. Eso tenemos nosotros, diputados, pueblo de Venezuela, que tenerlo presente. Aquí hay una guerra económica y que hoy los que se paran aquí defendiendo al pueblo de Venezuela no quisieron aprobar el decreto de emergencia económica que dijo o que presentó el presidente Nicolás Maduro, pero sí vienen o sí van a diferentes países a buscar ayudas humanitarias. Por eso, pueblo venezolano, nosotros no nos podemos allí caer en esa infamia, en esa mentira que han querido tener aquí los compañeros y las compañeras nosotros. Y para darle un ejemplo de la construcción de los hospitales, nada más allá en Portuguesa, por ejemplo, donde en el Estado se construyó dos hospitales tipo 4 en el municipio de Pino y en el municipio de Agua Blanca que está atendiendo a miles de portugueses, allí haciéndose sus intervenciones quirúrgicas de las diferentes patologías gratuitas, así como lo establece nuestra constitución bolivariana. Como también, compañeros diputados de los que me antecedieron, se está construyendo el Instituto de Seguro Social en el municipio de Guanare, allí vayan para que lo vean, que Dios mediante este año debemos nosotros de estar inaugurando ese hospital. Entonces, compañeros, compañeras, aquí por supuesto entendemos la bancada de la revolución bolivariana, del bloque de la patria, entendemos que ustedes nunca van a entender y van a decir qué es lo que se ha hecho en este país, por supuesto que lo entendemos que va a ser así. Pero aquí hay hombres y mujeres del bloque de la patria, aquí dispuestos a defender las políticas que se han hecho en estos 17 años de revolución bolivariana y que nosotros vamos a ir a cada una de las comunidades a informarle al pueblo venezolano a que aquí en Revolución se han atendido más de 730 millones de personas gratis no pagando a una clínica privada, porque ahí es donde nos quieren llevar a que nuestro pueblo, el que no tiene, tenga que ir a la clínica privada. Por supuesto que se va a morir, porque nunca va a poder ir a un centro privado. Entonces, camaradas, pueblo venezolano, le pedimos que tengan un poquito de paciencia si hay alguna cosa que de repente tenemos que hacerlo. Hay esfuerzo que está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro y que en el segundo motor, el segundo motor, el farmacéutico, ustedes no quisieron aprobar esa crisis, ese decreto de emergencia y que el presidente Nicolás Maduro se ha sentado con todos los sectores para qué, para qué, para llevarle la medicina y para que todos los hospitales del país y todos los médicos de Venezuela estén allí atendiendo a nuestro pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias.